Usted que ha leído los discursos de Castro, porque es impresionante, usted se lee todos los discursos de Castro. Un mártir, me considero un mártir de la causa. Usted ha elegido ser mártir. La idea de Castro, digamos, él prácticamente el pueblo tiene que ser pobre, tiene que estudiar, tiene que tener seguridad, una buena sanidad, pero no tiene que tener futuro. El futuro está limitado porque tú tienes que conformarte con ser pobre y limitado. ¿Es así? Mira, Isabel, es una buena descripción. Iría un poco más. O sea, pensémoslos un poco. Bueno, solamente Castro. O sea, Castro es el ejemplo más, digamos, realizado. El populismo realizado, pero Latinoamérica está llena y en realidad Europa también tiene pulsiones de ese tipo. Por ejemplo, hacía referencia a los cinco estrellas en Italia. Tiene una visión del mundo muy parecida, muy pobrista, muy antimoderna. Pero bueno, ¿cuál es la idea? Ese relato bíblico trasladado a la política. O sea, había una vez en el paraíso terrenal un pueblo que vivía sin pecado, que vivía feliz, en armonía. Hasta que este pueblo ha sido echado del paraíso terrenal, del jardín del Edén. Y bueno, al ingresar a la historia, este pueblo tiene pecado y tiene que expiar el pecado. Y de ahí que viene un Redentor que lo lleva de la mano a ese pueblo y, por lo tanto, ese pueblo no es un pueblo cualquiera, sino que es el pueblo elegido, lo lleva a la tierra prometida. O sea, hombres como Castro, como Chávez, como Eva Perón o Perón mismo, realmente se creían Cristo redivivo. O sea, su función es la de redimir al pueblo. Ahora, claro que entonces su actuación con respecto a ese pueblo mítico es la de un paterfamilia. O sea, es una actitud de tipo paternalista. El hombre no tiene que salir de la pobreza. Fidel Castro, todas las veces que se creaba un principio de modernización en Cuba, volvía a cerrar toda la puerta de la actividad privada porque siguiera existiendo una pobreza total, unánime, una conformidad absoluta para que no se creara desigualdad. O sea, al mismo tiempo, todos deben ser dependientes del Estado, porque es el Estado que es el custodio de la única fe o ideología aceptada. Y, por lo tanto, el individuo no puede madurar, no puede decidir sobre su propio destino. Si lo pensás, es el intento que el hombre persigue desde siempre. Lo encontramos en los profetas de la antigüedad, del cristianismo antiguo. Lo encontramos en el nacimiento de todas las grandes religiones monoteístas. Es el intento de neutralizar la historia. Pues la historia es conflicto. La historia es imprevisibilidad. La historia es caducidad porque finalmente morimos. Y la idea es, eso es, eliminar el futuro. Si hablas con muchos cubanos que están en el exilio, muchos te pueden decir que, bueno, estaban cansados de las colas, estaban cansados de no poder progresar en su vida, de tener que depender del Estado. Entre otras cosas, la educación y la sanidad en Cuba, para el cubano medio, ya no son buenas, son pésimas. Hoy hay que decirlo, son terribles, tremendas. Mucho peor que muchos otros países latinoamericanos. Pero la primera cosa que dicen muchos cubanos en el exilio, yo conozco mucho aquí en Italia, es, no tenía futuro. O sea, todo estaba muy aburrido. Ya sabíamos que nos iba a pasar. ¿Cuál era nuestro destino? No podemos construirlo con nuestras manos. Esta es la tragedia. Es el intento de eliminar la historia. Porque, claro, es lógico. Sí, de acuerdo con esos líderes, ellos han logrado crear el paraíso como si realmente se pudiera crear el paraíso en tierra, como si fuera un objetivo lógico, racional. Bueno, entonces, ¿qué hay que cambiar? La historia se acabó. Se acabó la historia. Qué triste. La historia acabada es la fin de nuestra vida, ¿no? Pero entonces, ahí es donde, cuando todo está prácticamente ordenado por el pater familias, que es una figura romana, además, pero que Castro la encarna muy bien, luego se da cuenta que tiene que abrir a la inversión extranjera. Ellos reciben todo el dinero y, sin embargo, reducen una mínima parte de sueldo para la pobre gente que trabaja en inversiones extranjeras importantes de España, de todo el mundo. ¿Pero eso es una maldad completa o no? Discúlpeme. Es una maldad completa. Es el cinismo concreto. Pero claro que una visión del mundo de ese tipo genera un dualismo moral inmenso. Porque, por un lado, el relato es el relato del jefe espiritual. El jefe espiritual que dice, yo lo voy a redimir y conmigo van a vivir en paraíso. Pero ya que el paraíso no existe en la tierra, para gobernar, tienen que actuar de acuerdo con los medios terrenales. Entonces, la política de Fidel Castro fue siempre. Pero, bueno, Fidel Castro, una vez más, no es un caso único. Es el caso extremo, si queremos, pero no es un caso único. La idea es, bueno, nosotros vamos a abrir a los empresarios privados para que inviertan, porque si no se genera un poco de riqueza, esto va a estallar. Pero al mismo tiempo, para que esto no contamine el pueblo, hay que crear un sistema de apartheid. Y, de hecho, Cuba funciona desde hace muchísimo tiempo en un sistema de apartheid. Ahora algo cambió, tal vez para peor, pero doble moneda, doble comercios, doble colas, doble contrato de trabajo. O sea, la verdad, es un cinismo total y sistematizado. Cuba no eligió un enemigo pequeño para ser grande. Para ser grande, se buscó el enemigo más grande del mundo, que era precisamente el que ayudó a ganar la guerra mundial, el que logró vencer el comunismo, que prácticamente impulsó la creación de la Unión, lo que ahora es la Unión Europea. Entonces, ¿cuál es la ambición, además de esta pequeña isla de querer, de este paterfamilia, Castro, de querer, a su vez, ser pequeño entre los grandes? En realidad, el Redentor no conoce fronteras. El Redentor tiene una misión universal, ¿no? Y Fidel Castro usaba una frase que lo cuenta todo. O sea, decía que así como los primeros cristianos terminaron convirtiendo el imperio, o sea, el imperio romano, porque el imperio romano terminó adoptando el cristianismo, ¿no? Bueno, él desde Cuba podría convertir al imperio, a Estados Unidos. Él lo decía, Estados Unidos terminarán siendo socialistas y el mundo todo se convertiría. O sea, que desde una pequeña isla, si pocos cristianos en la catacumba lograron evangelizar tantas tierras, ¿por qué Cuba no podría hacer lo mismo? De ahí todas las guerras combatidas por Cuba, ¿no? Pero Fidel Castro lo tenía extraordinariamente claro, porque no era un hombre estúpido para nada, era un hombre de los grandes, de los grandes personajes históricos, de los grandes genios. Para mí un genio bastante del mal, debo decir, pero un gran genio, sin duda. Él sabía muy bien que Cuba no daba como para cumplir con una misión universal, pero si Cuba se transformaba en un símbolo universal, o sea, si Cuba se transformaba en la capital del universalismo antiliberal y anticapitalista, entonces tendría protección, protección, ayuda, apoyo por parte de todos aquellos, comenzando por Unión Soviética, el bloque comunista, el tercer mundo, todos aquellos que en el mundo combatían en nombre del universalismo liberal. O sea, que la fuerza de Castro venía de la fuerza de su adversario, pero no soy yo quien lo dice, Fidel Castro lo repitió miles de veces, y por eso, entre otras cosas, más allá de las políticas, en algunos casos, muy obtusas por parte de Estados Unidos, en otros casos, de realidad, menos obtusas por parte de Estados Unidos, pero de ahí también que Fidel Castro no pudiera hacer las paces con Estados Unidos, y la poca vez que Estados Unidos lo intentaron en serio con Carter, con Clinton, el que causó los accidentes que impidieron hacer las paces fue el mismo Castro, porque sabía muy bien que un Castro sin el enemigo de Estados Unidos no podría ser Castro, tendría que ser otra cosa muy diferente. Me gustaría tener una respuesta práctica, pero yo no tengo una respuesta práctica. En términos prácticos, lo único que se me ocurre, como un poco adelanté antes, es que la democracia, el sistema democrático, o sea, el sistema de pluripartidismo, el sistema de división de poder, el sistema de libertades individuales, no son solamente formas, son contenidos, crean hábitos, y aunque funcionen mal, y la mayoría de las veces funcionan muy mal en Latinoamérica, la situación actual de Perú es, desde mi punto de vista, no sé, pavorosa, la verdad, asusta mucho, pero crean una inercia a la institucionalidad, tomemos en serio las instituciones, cuidémoslas mucho, y la segunda cosa que yo me atrevo a aconsejar, es que todos amamos nuestra patria, todos amamos la tierra donde nacimos, nuestras costumbres, no hay nada mal en esto, cuidémoslo mucho, pero ojo, con que no se transformen en una jaula, las culturas cambian también, o sea, uno puede conservar su identidad, su cultura, su manera de vivir, sus valores, pero adaptándolas al cambio del mundo, porque si en cambio, transformamos todas las novedades que llegan del mundo, que pueden ser útiles, que pueden ser aprendizajes, que pueden ser cambios relevantes, que nos ayudan, si las tomamos como desafíos, como amenazas, como colonialismo, etcétera, bueno, terminaremos repitiendo siempre los mismos errores, errores.